Con una inversión de 471 mil pesos, el alcalde de Cozoleacaque, Veracruz, Cirilo Vázquez Parisi, acompañado de los regidores municipales, inauguraron formalmente una obra más de infraestructura urbana, sumando con este 12 importantes callejones de la cabecera municipal, beneficiando directamente a cientos de familias, quienes ahora cuentan con mejores condiciones de vida. Después de 30 años, vecinos de la privada de la calle Francisco I. Madero, del barrio primero, viven en un escenario completamente renovado, gracias a la construcción de guarniciones, banquetas e introducción de drenaje sanitario, que realizó la administración municipal que preside Cirilo Vázquez Parisi. Bueno, es una obra que se metió en pavimentación, drenaje y agua potable. Obviamente es un gusto para nosotros ver que obras de estas ayudan a cambiar la condición de vida de cada uno de los habitantes del municipio de Cozoleacaque. Es cabecera municipal, hemos metido varias obras en cabecera municipal, aún sabiendo que cabecera debería estar en mejores condiciones, sabemos que hay muchas carencias todavía y le estamos apostando a eso. ¿A cuántas familias benefician? Bueno, son más de 10 familias las que se encuentran aquí y obviamente es un acceso para también los jóvenes que van al COBAEB y varias escuelas que están cerca y es un paso obligado. ¿El cuánto del costo? Son alrededor de 500 mil pesos. Siendo 367.13 metros cuadrados de pavimento hidráulico, 218 metros lineales de guarniciones, 115.60 metros lineales de red general de drenaje, lo que se construyó beneficiando a las familias quienes se mostraron muy agradecidas por el trabajo realizado. Gracias por ver el video.